Ante esta nueva medida del gobierno venezolano, el presidente Juan Manuel Santos insistió en el respeto a las declaraciones que vengan del extranjero y que se refieran a su gobierno y al país. También aseguró en que la independencia es un sector importante en Colombia. En medio de la inauguración de una planta ensambladora de motocicletas en Villarrica, Cauca, el presidente Juan Manuel Santos fue enfático en afirmar que es respetuoso de la independencia y de los medios de comunicación. Aquí respetamos la libertad de expresión, respetamos el derecho de cualquier periodista o cualquier ciudadano a disentir, así no nos guste lo que esté diciendo. La libertad de prensa en Colombia es sagrada, yo la he defendido siempre, así me critiquen y me ataquen, pero creo que las democracias se nutren respetando esas libertades. Dijo además que hace caso omiso de los insultos que vienen de afuera. Aquí encontrará un gobierno decente, un gobierno que respeta las leyes nacionales e internacionales, un gobierno que respeta las diferencias, un gobierno que cuando llegan insultos no va a responder a esos insultos, porque hay una frase que usamos mucho en el gobierno, a palabras insensatas, oídos sordos, no nos dejamos provocar, todo lo contrario, cuando nos atacan lo que hacemos es reafirmar nuestros principios y nuestros valores. El mandatario nacional agradeció la inversión extranjera y sostuvo que eso demuestra la confianza que tienen en el país. Esta es toda la información que se registra por el momento desde Villarrica, Cauca, Omar Alejandro Hernández, Cable Noticias, 24 horas de información.